Yo no soy como tú, no me troco como tú Yo me aliento pa' la guerra porque tengo espíritu Mi barro es peligroso, son tiempos difíciles Hay muchos chamacitos, ven de droga como títeres Sangre corre por las calles, por las velas salvador Y aquí, Costa Rica, un amigo es un traidor No te vendas con nosotros porque fuck, mal a fuck Y para ti, para mí, diferente, siempre fui Nuestra reina, nuestra gloria, así sobreviví Cierra los ojos, tiembla, es hora de la sentencia El arma siempre manda, el Stray representa ¿Cómo estamos, Bogotá? Nosotros hacemos sentencia desde El Salvador Vamos a levantar esta mierda Vamos a mover esta mierda de lado a lado, hijo de puta Quiero ver a toda mi ganga latina ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con un nuevo hogar Nuestros corazones Lo han dejado de latir Nuestros corazones Lo han dejado de latir Gracias, raza Vamos con un cover Dedicado para todos ustedes Lleva el nombre del festival Yo creo que es a ustedes, hermano Esta mierda 100% Con todo corazón Todo esto es para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con algo de lo viejo Esta mierda es mi lucha Dos minutos tenemos Gracias por todo, por eso nos vamos despidiendo Nosotros fuimos sentencia desde El Salvador Puedo decir el beso en mis hombros Puedo decir el beso en mis hombros Cada día estoy más cerca que hoy Siempre van a ser escuchadas En el agua con los que no pueden ¡Vamos, raza! Esta tarde todos somos uno solo, quiero verme ver esta mierda lado a lado, ambos de lado a lado, hijos de putas, estos árboles de la calle para la calle, venimos de una puta junca en concreto. La cruz que yo decidí llevar, luchificado. Esta es la cruz que yo decidí llevar. ¡Vamos a ver esos movimientos, perros! ¡Vamos! Muchas gracias, raza. Nosotros fuimos sentencia.